Les contamos que tenemos el cupo completo de Incripto, que por las características de la zona del palque no acceden solamente hasta 300 competidores. Vienen casi la totalidad de los miembros de la selección argentina de trail a correr. Y las características de las carreras son 5 distancias, 5, 10, 21, 30 y 42 kilómetros. Los 30 y 42 kilómetros suben a los 4.100 metros de altura. Es la máxima altura en una carrera que se realiza en toda la Argentina, en 42 kilómetros. No sé qué otra cosa que quieren saber, pregunten. ¿Cuántos intervienen? ¿Cuántos participantes hay? El máximo, tenemos el cupo máximo que son 300. Y además de toda la infraestructura que nosotros llevamos, ¿no es cierto? La carrera tiene una seguridad con guías de montaña. Se alquilan animales para poder llegar a la zona donde no se puede acceder con los cuatriciclos o los UTV. ¿Todavía están abiertas las inscripciones? No, las inscripciones se lloran porque tenemos el cupo completo. Gracias a Dios tenemos el cupo completo. ¿Cómo es la cronología, Osvaldo? El día sábado hay un fogón, hay un campamento y el domingo arranca, ¿qué hora? El día viernes tenemos la acreditación acá, el sábado también acreditamos allá, hacemos un fogón que siempre se hace en la noche anterior, y a las 6 de la mañana alargan los 42 y los 30, y a las 10 de la mañana el resto de la distancia.